ORT informa. La Fiscalía de Tamaulipas tiene de plazo hasta el día 23 de marzo para presentar pruebas en el caso del homicidio de la ciudadana española María del Pilar Garrido. Martín Lozano, abogado de Jorge, esposo de la víctima y presunto autor del homicidio, dijo que en caso de que el fiscal no presente pruebas, podría otorgarse la libertad a su cliente. El abogado declaró que la confirmación de que los restos enviados a España sí corresponden a María del Pilar no representa afectación en el proceso que se sigue en contra del esposo de la ciudadana española. Tamaulipas firmará con la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales un convenio de colaboración y compromiso para difundir, capacitar y divulgar la prevención de delitos electorales y fomentar la participación ciudadana en la cultura de la legalidad y la denuncia. Por lo que este miércoles arribará el titular de la FEPA de Héctor Díaz Santana. La asigna del documento se desarrollará en la capital del Estado con el propósito de prevenir la comisión de dichos delitos durante las campañas y el día de la jornada electoral. Libran partidos políticos procesos de selección de precandidatos. Si bien algunos partidos prácticamente definieron sus procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular, hasta este momento el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas no ha recibido recursos para la defensa de los derechos político-electorales del ciudadano, inconforme por el resultado de ese tipo de elecciones. No obstante, es un derecho que de acuerdo a la ley les asiste a todos los actores políticos como a los ciudadanos en lo particular, de tal forma que dependerá de ellos hacer uso de los instrumentos jurídicos en materia electoral. Así lo dio a conocer el Tribunal en Tamaulipas. El sector empresarial exigirá al Estado que se dé a conocer los avances en materia de seguridad y se destaque las líneas de acción que se van a emprender para reducir la incidencia delictiva, particularmente en los hechos considerados de alto impacto. La Confederación Patronal de la República Mexicana destacó que este miércoles se van a reunir con quienes integran la mesa de seguridad, donde demandarán resultados y que no se descuide la vigilancia en las carreteras ante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.